Carla Luisa Escofier es abogada por la Universidad Autónoma de Yucatán y maestra en Derechos Humanos y Democratización por la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con una experiencia de más de 10 años en litigio de Derechos Humanos. Ha colaborado con distintas organizaciones de Derechos Humanos. También se ha desempeñado en la difusión de contenido sobre Derechos Humanos como creadora de contenido de redes sociales. Entonces, actualmente es directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Es autora del libro El Derecho a la Vivienda en México, Derechos Homónimos y del libro País Sin Techo, recientemente presentado. Y bueno, pues dejamos ahora sí a Carla con esta conferencia Retos y Alternativas para la Vivienda. Estamos felices de tenerlos aquí, de generar estos espacios de conocimiento y de encuentro y generación de lazos amistosos. Muchas gracias y gracias Carla por aceptar esta invitación tan intensa. No, muchas gracias a todas y todos, a quienes acaban de llegar, a quienes se quedaron de la presentación. Ojalá no les arte mi voz. Me voy a parar porque las personas que estudiamos Derecho, lo que más hacemos es estar sentadas todo el tiempo. Entonces, bueno, pues vine a, bueno, nuevamente gracias al ESAR por el espacio, por la confianza de ustedes por venir, por interesarse por estos temas. Justo lo que decía, no exactamente, pero sí varias cosas que vamos a ver acá. Son como la base de algunas reflexiones que he estado teniendo para, justo para el próximo libro, pero que en general me han venido también como por el trabajo que ha realizado, por estos últimos años de reflexión, etcétera, ¿no? Y pues eso, ¿no? Retos y alternativas para la vivienda. Como suele pasar en muchas conferencias, el título suena más de lo que realmente va a ser, porque los retos son un chorro, nunca vamos a acabar de decirlos. Las alternativas, o ahí tenemos más dudas que certezas, pero entendemos que nos convoca más que esto, vamos a ver, esto es lo que nos convoca, eso es la razón por la que venimos, ese es como el detonante, ¿no? ¿A dónde disparo esto? Ah, para abajo. Bueno, de entrada, justo un poquito con la pregunta que hacía Dani, yo tenía una reflexión que es la siguiente, solemos hablar de vivienda, ciudad y territorio, ¿no? Se habla mucho del derecho a la vivienda, recientemente del derecho a la ciudad, que además es todo un tema bastante complejo, no solo desde el punto de vista político, social, jurídico incluso, que por cierto la Suprema Corte este año debe resolver por primera vez un caso sobre violación al derecho a la ciudad, y que además está enfocado en tema de discriminación, ah, bueno, de hecho es un caso que está en el libro, por cierto, entonces si ya leían en el libro, pues allá sale el caso, y lo van a resolver este año. Y el tema del territorio, ¿no? Que normalmente incluso lo escuchamos con el tema de pueblos indígenas o medio ambiente, etcétera, ¿no? Yo lo que sospecho es que desde el principio debimos hablar del derecho al hábitat. No es reproche, a veces sí pasa, se empiezan a generar discusiones de un lado, de otro, luego nos damos cuenta que convergían, que eran la misma, que eran enfocados en el mismo camino, o sea, no es reproche, tampoco estoy proponiendo un cambio de nomenclatura de, oigan, ahora de adelante he cancelado el que ponga derecho a la vivienda, derecho a la ciudad, sino que creo que es más el detenernos a reflexionar, que creo que es ese momento de decir, a ver, lo que nos preocupa, porque normalmente la gente dice que me entieres en temas de vivienda, ciudad y territorio, o sea, como que es muy común eso, ¿no? Entonces, o sea, como que a nadie le interesa solo la vivienda, oye, pero este tema de ciudad, ah, no, 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 a mí solo vivienda, lo de ciudad no me interesa mucho, o sea, no ocurre eso, ¿no? Porque es un tema del hábitat, es el derecho a habitar un espacio, entonces, desde esta lógica, insisto, no vamos a cambiar ahorita la nomenclatura suficiente, tenemos con tratar de cambiar varias cosas en nuestro entorno para ahorita meternos también a esta, pero sí vamos a usarla como un enfoque, al menos en este espacio, para entender estas discusiones, no son tres temas, son el mismo tema, quizá desde distinto ángulo, quizá desde distinto enfoque, ¿no? O sea, a lo mejor enfocando más una casa, enfocando más una colonia, enfocando más en un municipio completo, etcétera, ¿no? Y es porque las ciudades son hábitats, ¿no? El territorio es un hábitat y tu vivienda es un hábitat, ¿no? Son territorios que habitamos. No hay otra forma de entenderlo, porque si entendemos la ciudad como un producto, o si entendemos la ciudad solo como un destino turístico, o si entendemos el territorio únicamente como suelo en potencia y ser utilizado para el capital, pues justamente perdemos por completo la perspectiva de que para qué estamos donde estamos y para qué habitamos donde habitamos. Hay muchas teorías de cómo surgieron en las ciudades, ¿no? Habrán escuchado varias, pero pareciera haber un consenso de que las ciudades en general se formaron por la necesidad de dos cosas. Uno, intercambio de productos, y dos, las relaciones sexuales, ¿no? Porque los grupos nómadas, pues eran pequeños, y pues era más favorable la reproducción al encontrarse con otros grupos, probablemente se encontraban en asentamientos semisedentarios, temporales en determinadas épocas del año para intercambiar productos, y posteriormente, como se llama, pues también hacer el Tinder allá, ¿no? Entonces, y la ciudad es eso, ¿no? Envolucionada para un espacio en el cual queremos ejercer los cuidados, queremos encontrarnos con nuestras familias, queremos que nuestras familias se desarrollen allá, queremos tener nuestros proyectos de vida. Entonces, más allá de todas esas discusiones, es esa necesidad de saber que tenemos que encontrar un espacio para hacer lo que tengamos que hacer en la vida, lo que tengamos que hacer, lo que tengamos que aprender, pero para hacer, ¿no? Y que eso se complejiza más, ¿no? En entornos urbanos cada vez más complejos, ¿no? Es el ejemplo del área metropolitana de Guadalajara, lo mismo pasa con el área de Monterrey, incluso complejidades de ciudades medianas, como es el caso de Mérida, con todas las poblaciones mayas alrededor, pero incluso también las complejidades urbanas que pueden tener ciudades pequeñas, como el caso de Puerto Vallarta, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuál es el problema de la vivienda, no? O sea, ¿qué es lo que pasa con la vivienda actualmente, no? Y normalmente podemos encontrar también que pareciera haber un consenso de que hay ciertas problemáticas generales, no son todas estas, son solo algunas, pero son las más o más que tenemos que atender, ¿no? El suelo es escaso de por sí y hay escasez de suelo cada vez más. Hay un déficit de vivienda. México no construye tanta vivienda como debería, ¿no? Precio de los materiales. Está en la guerra en Ucrania, China pone restricciones del COVID o cae Evergrande en China o pasa lo que sea, aumenta el precio del acero y de otros productos y eso nos afecta en Guadalajara. La vivienda social pareciera no ser rentable, no es el reto de cómo hacen los desarrolladores para construir vivienda social, pero que además les genera un rédito. Dos, no dos, perdón, pero ya no sé en cuál voy. Falta de mecanismos para financiar, es decir, hace falta nuevas formas de crédito, nuevas formas de financiar para adquirir una vivienda y por supuesto que los sueldos son insuficientes. Esta, en términos generales, es la perspectiva más común que se utiliza para entender la problemática de la vivienda y yo suscribo, yo creo que todos estos son problemas. Sin embargo, se suelen obviar o se suelen minimizar otros problemas sin los cuales no se pueden entender esos que sí son reconocidos por, digamos, el status quo en las respectivas profesiones, llámese derecho, arquitectura, urbanismo, ingeniería o lo que sea. El suelo es escaso, por supuesto, pero no puedes entender eso nada más como algo azaroso o algo objetivo, incausado, generado, no creado, bla, 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 sino tiene que ver con una acumulación de suelo. Hay una acumulación en unas cuantas manos y eso ocurre en distintas ciudades. Pasa en mi ciudad de origen, Mérida, pasa en mi nueva ciudad que es Monterrey, pasa acá en Guadalajara, tengo un estornudo atorado, esperen un segundo. Bueno, si de repente ven que estoy así con mi cara, no es que voy a llorar de las emociones, ya se fue, gracias. Por supuesto que hay un tema de especulación, perdón, de sueldos insuficientes, pero también hay un tema de especulación y que en algunos lugares puede llegar a ser burbujas inmobiliarias. Yo no creo que haya una burbuja inmobiliaria en México, creo que en algunas ciudades pueden haber burbujas inmobiliarias. Yo sostengo que al menos pareciera haber información suficiente para creer que hay una de lotes de inversión en Yucatán, pero aunque no llegasen a ser burbujas inmobiliarias, hay un problema de especulación. Y por supuesto, también hay sueldos insuficientes y falta de mecanismos para financiar, pero también está el tema de la gentrificación, no todo es gentrificación, no todos los problemas de la ciudad son gentrificación, pero hay gentrificación y es un problema. O sea, mucho o poco, whatever, es un problema y tenemos que atenderlo. Y también la turistificación. Y por supuesto, la segregación, o sea, si sacamos el factor de la desigualdad estructural que hay en nuestra sociedad latinoamericana, vamos a tener una visión muy ingenua en la cual vamos a creer, ah, no faltan créditos, hay que dar más créditos, ¿no? Hay que mejorar los activos financieros y seguramente así las personas en los asentamientos precarios ya van a poder mejorar su vivienda o comprar una casa en el centro de Guadalajara. O sea, esas lecturas que creen que solo eso soluciona las problemáticas se ven incompletas. Ah, miren, tengo poder. Entonces, ¿cómo se llama? Se ven incompletas si no entendemos esto. Y lo mismo, la vivienda social no es rentable, pero al mismo tiempo esa segregación también hace que no, a ver, no es tanto que sea rentable, es la gente también ya no quiere que le sigan construyendo en periferias donde no van a acceder a transporte, servicios, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchas personas que están ahorita hablando del derecho a la vivienda queriendo que nos concentremos solo en esto. Y todo esto son barrabasadas chairas, ¿no? A pesar de que hay estudios, información, datos, historias, vivencias de sobra para decir, espérate, no te negamos ninguno de estos, no te negamos que pues sí, estalla la guerra en Ucrania, aumenta los materiales y aquí aumenta el precio de la vivienda y punto, ¿por qué? Porque así funciona el mercado internacional, no estamos diciendo de maldito gobierno, malditas empresas, etcétera, pero esto no se da en aislado, se da en el marco de segregación, de que hay desalojos forzosos también, el tema de la corrupción es un factor indispensable para comprender el mercado inmobiliario y la industria de construcción. En México no estoy diciendo todos o siempre, no todos, no siempre, pero es un hecho que la facilidad con la que se pueden hacer desalojos forzosos facilita fenómenos como la especulación, porque si yo sé que puedo hacer un desalojo forzoso y va a haber un alto índice de impunidad, pues yo puedo sacar a personas, hacerme, oye, negociazo, viven allá, pues se les saca, se les manda agresores, se ve qué se hace y total ya podemos adquirir esta tierra para especular, ¿no? no se pueden entender esto, no se puede disociar y lo que me parece ahorita es que la discusión se ha movido a, no, sí, por supuesto que hay problemas de la vivienda, pero es esto, es que son mecanismos, es que pues el suelo de por sí es escaso aquí y en China, no es un problema de acá en México ni de nada, o sea, es inevitable, ¿no? o hasta esto, el déficit de vivienda, a ver, sí, no se construye tanta vivienda en México, pero de la que se construye la mayoría está enfocada a los sectores socioeconómicos altos, ¿y por qué? Pues por esto, porque tiene una lógica interna, ¿no? para, ahorita no he checado el dato, pero al menos en el año pasado cerca de dos por cada cien viviendas que se construyeron en México eran viviendas económicas, dos de cada cien, ¿no? Entonces, sí, no se construye lo suficiente, se tiene que construir más, pero la pregunta es ¿qué se tiene que construir? ¿Cómo? ¿Para quién? ¿A través de qué mecanismos? Etcétera, etcétera, etcétera. Acá, el spot publicitario, un poquito hablo de eso. No tanto de eso, pero a partir de las reflexiones del libro, me surgieron otras sobre el urbanismo y el derecho urbanístico. Normalmente, desde que empecé a meterme en estos temas me empecé a dar cuenta que el urbanismo y el derecho se parecen más de lo que creen, porque de alguna manera el urbanismo desde una perspectiva convencional ha partido de la idea de regular, de establecer un orden, de administrar los espacios y establecer qué se permite y qué no se permite. Entonces, el urbanismo no puede existir sin el derecho. Me atrevo a decir que también la arquitectura no puede existir sin el derecho, porque de alguna manera también los arquitectos y arquitectas ven que si el CUS, el COS, que si los permisos de construcción, que si esto, que si lo otro, ¿no? Entonces, y eso nos debe llevar a una reflexión qué es el derecho, porque el derecho son decisiones políticas y si el derecho no puede ser neutral y eso también lo aclaro, por supuesto que van a haber abogadas y abogadas que digan otra cosa, pero desde mi perspectiva, y que no es mía, sino que es la aprendida de muchos teóricos y teóricas, muchos autores y décadas de distintos movimientos académicos en distintos países del mundo, se ha concluido que no existe esa neutralidad del derecho, el derecho no es neutral, el derecho son decisiones políticas, decisiones políticas sobre qué, sobre todas las demás discusiones que hacen todas las demás áreas. hay una discusión sobre medicina, sobre un medicamento, si se debe dar o no, los médicos discuten si sí, si no, si esto, sus alcances, etcétera, y luego se toma una decisión política que entra por la Cámara de Diputados y se determina si un medicamento se permite o no se permite. El derecho es el punto en el cual el Estado decide administrar su fuerza a favor de una decisión y por lo tanto de una visión del mundo. Y si el urbanismo se apoya mucho en el derecho, ¿quién nos puede decir que el urbanismo es neutral? ¿O quién nos puede decir que no podemos entender el urbanismo sin entender cómo el Estado se entiende a sí mismo y cómo entiende su facultad para ejercer distintas labores, ¿no? Y eso nos lleva a algunos paradigmas que hay en el urbanismo, sobre todo en el derecho urbanístico, porque un paradigma que se da mucho en el urbanismo es busca regular definir lo prohibido y lo permitido, pero constantemente en aras de que se cumpla lo permitido y lo no permitido establece muchas excepciones y permisos para saltarse las normas que en teoría estaba buscando que se apliquen, es decir, en aras de administrar, de planificar, cede y sacrifica la posibilidad de aplicar las propias normas que hizo. Pongo un ejemplo, los premios por fusión que ocurrieron mucho en Chile y esto ha pasado en otros lugares y también acá en México, pero pongo este ejemplo porque es uno muy paradigmático, que era pues como en todos los lugares había CUS, había COS, había un nivel máximo de pisos, de metros, de altura, bla, 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 todo y empezaron a establecer, bueno, pero si haces una fusión de predios se te puede permitir que te saltes la norma, se te da un permiso para que puedas construir arriba de lo permitido y esto era como un principio general, pues vamos a utilizar lo que se conoce como normas en cómo se llama que no son inhibitorias, al contrario, que promueven, digamos que incentivan, es la palabra que incentivan el realizar una actividad porque queremos que haya fusión de suelos para que no haya pulverización de las cuadras y para eso cómo lo hacemos, bueno, para no tomar una medida que se puede conceder agresiva como expropiación o forzar una fusión, bueno, te doy estos chances si tú fusionas, ¿no? Los famosos premios por fusión. ¿Qué empezó a ocurrir? Pues que eventualmente la norma que originalmente querían cumplir se fue al caño porque todos fusionaban, funcionaban, funcionaban, entonces, en aras de planificar sacrificas las decisiones que tú habías tomado como Estado de lo que iba a ser planificar, de lo permitido y lo no permitido. Ya después empezaron a establecer algunos mecanismos para evitar que haya este tipo de lógica en Chile, más o menos han ido aplicándola, por ejemplo, en, ¿cómo se llama? En 2022 se establecieron algunos límites para la aplicación de estas normas, pero este es un gran caso de cómo se da ese paradigma del urbanismo y al final del día ¿quiénes son las personas que pueden acceder a esas excepciones en las normas de construcción, en las normas urbanísticas? Normalmente los actores con mayor poder económico y político porque claro, para que tú digas voy a fusionar terrenos para hacer un mega edificio, pues evidentemente no eres el estudiante recién egresado que está empezando a armar su despacho o su constructora con sus amigos recién egresados y que pues empiezan a construir una casa y luego la otra, evidentemente no eres esa persona, eres una persona que puede desarrollar proyectos evidentemente de gran altura y que requieren mucho capital. Entonces, en resumen, esta decisión política que genera, ¿hay planificación urbana? Sí, pero no para todos por igual. por eso yo decía dependiendo de quién eres, tu capacidad económico, política y social va a determinar qué tanto tienes que cumplir las propias normas del Estado. Es un Estado que regula mucho abajo pero que es completamente liberal arriba, ¿no? Usando el ejemplo en Chile, pero estoy segura que estarán pensando ahorita en cosas, casos, experiencias similares acá en Guadalajara o en otros lados o estarán pensando ay qué hueva con esta señora que habla y habla, ¿no? Pero y también el derecho una cosa que hace es que no solo impone que es lo permitido y lo prohibido sino que también el derecho nos impone narrativas y explicaciones sobre los fenómenos urbanos aunque no sean social e incluso históricamente correctas. Me explico, los asentamientos informales precarios, asentamientos irregulares, mal llamados asentamientos ilegales entre otros nombres, ¿no? De entrada porque normalmente se les ve como fallas en la ciudad, son errores en la planeación urbana, son los renglones torcidos del urbanismo, ¿no? Y que normalmente está este imaginario que está en la periferia que sí, muchos están en la periferia, pero acá tienes el cerro de la campana que está justamente entre Monterrey y entre San Pedro Garza García, ¿no? y cuando ves la historia de cómo surge la campana que no está en la periferia, está en el mero corazón, insisto, está dividiendo San Pedro de Monterrey, te das cuenta que esa idea es súper falsa y que además su posición acá tiene una explicación ahorita para sostener a San Pedro. la mayoría de la gente que trabaja acá son quienes limpian y quienes atienden en San Pedro Garza García, sobre todo en esta zona que es la avenida Lázaro Cárdenas, que es la zona de las más lujosas de todo San Pedro Garza García. Por acá se hospedó Bad Bunny, por cierto, para que vean lo lujoso que es. El casque, ¿y qué es lo que ocurre? Que de repente cuando se dice acá hay un asentamiento que es ilegal, fíjense que el peso de la palabra ilegal nos impone una lógica de cómo calificar no el fenómeno nada más desde un punto de vista jurídico, sino también a las personas que habitan allá. Porque el derecho es dicotómico, prohibido, permitido, legal y legal. Y les pongo un ejemplo que no tenía acá una foto, después cuando armé esto no las encontraba, pero que era del Sifón, que es de un asentamiento que está en la Ciudad de México. El Sifón surge con la siguiente historia. Estaba en la hacienda de San Miguel de Topilejo en la Ciudad de México antes de la Revolución y el hacendado le da a uno de sus empleados que era muy cercano a él un terreno. Ve allá con tu familia y allá puedes vivir. Luego, no sé si se enteraron, pero en 1910 hubo una revolución. Obviamente, el hacendado pues no creo que le haya ido muy bien porque la hacienda pues es barato y arrasaron con todo, pero el empleado se quedó en ese terreno, ¿no? Tuvo a sus hijos, luego llegó otra familia, pasaron los años y hoy día pues es el Sifón y es un asentamiento que son como unas tres familias todos emparentados prácticamente. A partir de unas reformas que se hicieron en el 2001 en la Ciudad de México en materia urbanística, se decidió que en la zona en la cual estaba el Sifón de ahora en adelante era un área protegida y por lo tanto era ilegal tener asentamientos humanos allá. De la noche a la mañana pasaron a ser ilegales en un predio en el cual llevaban prácticamente un siglo habitando. Esas explicaciones no nos la da el derecho. El derecho dice es que es un asentamiento ilegal. Ah, pues son ilegales, entonces son personas que son bandidas, que cometieron delitos, que están allá ilegalmente y que se merecen el mayor castigo posible social, jurídica, económicamente. Y eso hace el derecho y por lo tanto también el urbanismo lo puede reproducir porque el derecho sirve para controlar las conductas, no para explicarnos los fenómenos sociales y muchas veces creemos que sí. Y también las zonificaciones políticas, no, todo esto de zonificación, perdón, una pregunta, ¿quiénes de acá son arquitectos? ¿Quiénes de acá son urbanistas? ¿Quiénes de acá son sociólogos? ¿Periodistas? Sí, claro, Andrés, nada más. ¿Los demás de qué áreas son? Acá, un abogado, abogados, ¿quiénes? Ok, artistas, filósofos, ¿qué más hay por acá que griten? Programador, ingeniero, ¿alguien dijo geografía? Diseño gráfico, ¿qué más? ¿Con confianza? ¿Qué más? ¿Qué? ¿Chef? Ah, ¿Chef? Ay, luego te voy a hacer preguntas al determinado de esto, perdón. Pero, bueno, no, es que también para modular el lenguaje porque es medio complicado como el ESARC, bueno, entonces la preparo un poquito de esto, pero básicamente la ciudad se divide, ya vieron esos como libritos en los cuales está como que una hoja que es como transparente con algunas colorcitos o algo que lo levantas y vas viendo las capas como esos que eran del cuerpo humano, ¿no? Que levantas una partecita, ya no está la piel, el músculo, pero sigue siendo la misma cabecita y así como por capas, ¿no? Eso hace el urbanismo con las zonas. Primero dice zonificación primaria, ¿cuáles son las zonas ya urbanizadas, las que se pueden urbanizar y las que no? Básicamente, ¿no? Y luego hay una que es la zonificación secundaria, ¿no? Levantados un poquito ya, lo primero que vimos es como la piel, ¿no? Luego hay que desagradar, este mi ejemplo. Luego, o sea, como de ese muñequito, no lo mueves y luego ya está quizá los músculos, ¿no? Y es la zonificación secundaria. Y la zonificación secundaria dice, a ver, el uso, o sea, lo que podemos hacer en un suelo, se va a clasificar en esto. Por un lado, los usos, que son los que pueden hacer los particulares, y por otro lado, los destinos, que son los que hace el gobierno, ¿no? Más o menos puede variar, varía de hecho, en cada estado, en cada municipio a veces, pero en términos generales es la idea. Acá es cuando ves los famosos usos de uso comercial, uso habitacional, uso no sé qué. ¿Cuál es el problema? Que normalmente, yo no me he metido a ver a detalle el de Guadalajara, o el de Zapopan, o el de cualquier otro, pero en términos generales, cuando ustedes ven los usos y destinos de suelo de las ciudades mexicanas, hay una tendencia a plantear lo que es vivienda solo es privado. O sea, no hay ningún destino de suelo destinado a vivienda social o a proyectos de vivienda público. E incluso han habido municipios o estados que dicen es que queremos hacer un proyecto muy loable, allá para que venga, no todo es crítica, pero es que no podemos porque los destinos no dan para eso. O sea, es para que haya una estación de policía, para que haya un hospital, pero no hay nada de vivienda. Entonces, tenemos que convencer a los privados de que los hagan en sus terrenos. Esa dicotomía de todo lo que es vivienda va a estar en usos y en destinos, ¿no? No es neutral. Parte de la lógica de cada quien ve qué onda con su vivienda, el sálvese quien pueda. Esta visión propietarista que justo menciono en el libro, ¿no? En el libro de país sin techo. Y no hay, por ejemplo, usos, destinos o incluso una tercera vía que sean de transición, que puedan adecuarse incluso a las nuevas modalidades que se están discutiendo en otros lados que ya superaron la mera propiedad. Ya no es ese mundo de propiedad o público. Hay incluso construcciones mixtas que no son ni propiedad privada ni pública que se están estudiando en países como Portugal, por ejemplo, y que acá no hemos explorado y que con este tipo de lógica de vivir la ciudad no lo vamos a lograr. Y lo que queramos implementar se va a chocar con esto. Pero no es solo que se chocan hoy es que el uso del destino. No, se está chocando con una decisión política, con una visión de entender a quién le corresponde qué en nuestras ciudades. Y bueno, aclarar el derecho y los derechos son insuficientes. ¿Por qué? Porque van a haber cosas que solo vamos a lograr desde la parte política, desde la exigencia, desde el incomodar con ciertas preguntas hasta que esas preguntas hagan grietas los paradigmas con los cuales vamos construyendo nuestras ciudades, ¿no? Para poder romper esos paradigmas y tratar de construir nuevas formas de entender el espacio, ¿no? Ahora, frente a eso, ok, va, eres Chaira, entonces, ¿pero qué alternativas tenemos? Les vine a hablar de unas, no de muchas, ¿eh? No de muchas porque es imposible, porque también me imagino que quieren cenar, tomarse una cheva o algo así. Yo sí, la verdad. Entonces, ¿cómo se llama? pero vamos a hablar de dos que me interesan mucho, que son las cooperativas de vivienda y feicomisos de tierras comunitarias, que son justamente mecanismos alternativos de propiedad y que fíjense que a pesar de que no tenemos como tal la legislación o la perspectiva del derecho urbanístico para hacerlos, tampoco diría que las autoridades no tienen excusa y ahorita vamos a ver por qué. En términos generales, estos dos suelen tener algo en común. Bueno, acá hago una aclaración. Con las cooperativas me estoy refiriendo a las denominadas de sesión de uso o de apoyo mutuo. No, hay distintos tipos de cooperativas de vivienda. Estoy hablando en una en específico que comparten esto con los fideicomisos que es la siguiente lógica. Las personas son dueñas de la vivienda que tienen pero no del suelo. Y ese suelo de manera permanente va a ser únicamente para uso habitacional sin romper o desdibujar esa cooperativa o fideicomiso que se está utilizando. Es decir, no es simplemente que no eres propietario del suelo y suelo de la vivienda sino que el mismo suelo tiene un candado porque se determina políticamente que una zona va a ser para habitacional y para habitacional accesible, asequible y se le pone ese candado legal para que precisamente no pueda entrar la especulación. Las cooperativas de vivienda por ejemplo que en Uruguay la crisis de vivienda tras el corralito en el 2001, no sé si se acordarán de esto que pasó en Argentina, pues se llevó entre las patas Uruguay y el tema de la vivienda fue incluso más afectado en Uruguay que proporcionalmente que en Argentina. Y las cooperativas de vivienda han sido la base de la política pública de vivienda de Uruguay, sobre todo las de apoyo mutuo que es precisamente esto. Las cooperativas de vivienda lo que hacen es, se constituyen legalmente como una cooperativa y esto ayuda a reducir costos en la construcción y adquisición del inmueble en comparación a lo que cada persona tendría que aportar en lo individual. Además, que permite tomar decisiones sobre los espacios. Oigan, pues vamos a priorizar que hayan dos cuartos en cada casa, no mejor priorizamos que primero sea una porque fíjate que si te das cuenta nadie acá tiene hijos, somos pura pareja joven, mejor vamos primero a construir la etapa que tiene que ver, no sé, con el parque público común, lo que sea y luego programamos la construcción de las segundas habitaciones en unos 15 años, se toman decisiones. ¿Hacemos un lavadero común o no? No, no queremos común, sí, sí queremos común, etcétera. Entonces, permite una participación en la construcción de espacios que no tienes nada más yendo a comprar en un fraccionamiento ya diseñado, ¿no? Pero algo más importante, evidentemente, esto es de largo aliento, para cuando ya se constituyó legalmente una cooperativa, ya tuvo financiamiento, ya empezó a construir, quiere decir que ya pasaste unos filtros de peleas, discusiones diferentes, como para tener un tejido comunitario sumamente importante, que eso es algo que el mercado nunca va a poder comprar y este tipo de alternativas lo genera, el mercado jamás lo va a poder comprar. Entonces, son esos tres los elementos que yo creo que son muy buenos y los de sesión de uso lo que hacen es que la cooperativa es la dueña, o sea, el ente jurídico de la cooperativa es la dueña del terreno y tú tienes propiedad de la casa, no del suelo. Tú puedes enfrentar tu casa, la puedes heredar, la puedes vender, puedes hacer prácticamente todo lo que harías con una propiedad privada, pero no puedes tener más de una, no puedes unir predios, no puedes darle un uso destino al de vivienda, porque tú quieres salir de la cooperativa, ok, por supuesto, te puede salir hay mecanismos de salir de tus aportes, etcétera, pero ese espacio se queda para otro socio de la cooperativa que quiera entrar y que por lo tanto quiera habitar en él. Tenemos una experiencia que es la que siempre se utiliza en México, no por cliché, sino porque lo es, que es Palo Alto, que está en el corazón de Santa Fe, les debe haber puesto una foto, les puse, no, no les puse foto, perdón, les debo la foto, pero googleen Palo Alto Santa Fe, está en el pleno Corazón de Santa Fe de la Ciudad de México, es una cooperativa que lleva décadas que trataron de hacer la decisión de uso, el pocas palabras de legislación ahorita en México en materia de cooperativas no lo permite del todo y aún así contra viento, marea y derecho llevan décadas resistiendo en el corazón de Santa Fe, ¿han visto ese edificio de Santa Fe que es como un pantalón? O sea, hay fotos de los niños jugando entre las casas en un área comunitaria y se ven esos edificios, no han logrado entre mucha gente que ha querido comprar los predios pero está la cooperativa y eso se ha vuelto un candado, ahorita tienen muchos problemas porque están tratando de desmantelar la cooperativa basándose en esas ineficiencias de la legislación pero han sobrevivido décadas, imagínense si la legislación sí permitiese de manera plena este tipo de mecanismos y se impulsaran, yo lo que siempre pongo de ejemplo, siempre dicen es que tú tú quieres políticas de vivienda bla 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 que cuestan un chorro y tú no sabes que los derechos cuestan por supuesto que sí por algo estudié el tema de derechos humanos sé que los derechos cuestan por supuesto que nadie está diciendo que sí, nada es gratis en la vida pero eso no es excusa sobre todo cuando tienes por ejemplo la posibilidad de, imagínense esta política de cooperativas que le está de gratuitamente asesoría legal y técnica a personas que quieran hacer su cooperativa un abogado un arquitecto y no sé quién más unas dos, tres personas asesorando a un grupo de personas que quieran hacer su cooperativa y además una vez que ya haya avanzado ese proceso ya se hayan puesto de acuerdo que el Estado dé subsidios para los gastos notariales para constituirla solo eso en términos de costo es mucho menor que muchas políticas públicas ineficientes que hace el Estado si hay cosas que se puede hacer con menos dinero incluso y solo eso si logras que una cooperativa se organiza tiene la asesoría se logra constituir legalmente y ya tiene su acta antenotario ya lo que sigue es buscar financiamientos que si habrá que ver y hay así que buscan cómo hacerlo con los institutos de vivienda con el imponavid con la banca yo no sé eso ya se puede ver pero si solo esa etapa quisieran apoyar hoy habrían más cooperativas de vivienda en México lo que pasa es que cuando planteas y esto me ha pasado en reuniones con autoridades te dicen pero no entiendo eso como va a ser redituable para los desarrolladores no es que entiende no o sea porque no es para ellos no es para ellos y lo que pasa es que en México las políticas de vivienda están pensadas para que el actor central sean los desarrolladores y las personas beneficiarias son las personas a las que como buenos samaritanos ayudaron como tuve ingresos y además de paso fue ayudando a alguien más o sea no conciben cuando hay una política que se plantea en la cual los actores principales no son los desarrolladores los fideicomisos de tierras comunitarias que es más o menos lo mismo se han utilizado mucho en Estados Unidos en Canadá en Inglaterra y recientemente Perú los adoptó que el tema de Perú está interesante porque Perú tenía una base jurídica muy similar a la mexicana en términos del código civil y aprovecharon eso para en lugar de hacer una súper reforma que reconfigure todo solo armonizaron lo que ya tenían lo acomodaron estratégicamente para que sea viable estos fideicomisos es súper reciente eso fue creo que 2022 de Perú habrá que ver cómo es la experiencia en Perú quienes están estudiando arquitectura y urbanismo bueno ya tiene un tema de tesis por si no lo tenían ver cómo es cómo se va desarrollando en estos años la experiencia en Perú de esto cuál es la diferencia que en estos fideicomisos o Community Land Trust el dueño no es una cooperativa sino que es un fideicomiso que normalmente puede ser una organización de la sociedad civil o puede ser un fideicomiso entre privados y el gobierno puede variar allá digamos que el cambio más radical o más importante es quién es el dueño no es una cooperativa es un fideicomiso personalmente prefiero más el tema de la cooperativa es más horizontal pero mínimo que se atienda también eso que también puede ser viable también puede ayudar a tener ciertos proyectos estratégicos ¿no? ahora el tema es este cómo conseguir suelo porque está bien haces tu cooperativa tu fideicomiso lo que quieras pero cómo consigues suelo hay muchas estrategias que se han planteado como el tema de los bancos de suelo los bancos de suelo son una opción en la cual el gobierno adquiere distintos terrenos para tener como un stock suficiente para decir acá voy a hacer proyectos estratégicos de vivienda sean propios totalmente públicos o bien público-privados o privados ¿no? y pues estos bancos de suelo se han utilizado en varios países originalmente empezaron principalmente para temas agrarios de hecho los bancos de suelo existen desde la edad media o sea realmente esquemas digamos con esa lógica a lo mejor no se llamaban así vienen de hace tiempo pero eran principalmente para temas agrarios porque últimamente se han tomado para una lógica más dentro de la ciudad Ecuador es como de los países que más ahorita ha explorado todo este tema de bancos de suelos generó hizo una reforma en la cual los cantones tienen que tener bancos de suelo pero además hizo un banco de suelos nacional que también es muy reciente pero si es interesante como si han logrado tener terrenos ¿no? con todo y todo y unas deficiencias que ahorita voy a comentar y esto es importante pues porque te ayuda a tener el dónde vas a hacer las cosas el gran reto acá es cómo adquieres los terrenos porque está la legislación de Ecuador es un poquito naíf un poco porque una opción que da es como bueno pues cuando un en particular tenga un terreno que quiere ofrecer a título gratuito al estado va y le inscribe ¿no? hay otra que es lo inscribo para vendértelo ¿no? ¿cuál es el riesgo de esto? que a ver tú eres un particular pensando nada más en lógica de mercado quieres vender un terreno llegas con el estado y le dices tengo ese terreno te lo vendo en tanto aparece una inmobiliaria y dice pues yo te doy más porque a mí me interesa porque es estratégico ¿no? se han explorado distintos mecanismos con esto de los bancos de suelo como la expropiación ¿sí? que voluntariamente los vendan o por ejemplo participaciones conjuntas me explico hoy ha estado yo soy propietario de este terreno te lo doy para el banco de suelo para hacer un proyecto de vivienda con esta condición vamos a ser socios yo pago una parte del proyecto de vivienda y tú pagas la otra entonces al desarrollador le sale como más barato y es como más una especie de acuerdo con el gobierno ¿no? otra es la expropiación o el uso temporal por ejemplo que eso también hay en México que aprovecho para aclarar una cosa el tema de la expropiación no es como el meme este de Hugo Chávez de expropiase que está señalando algo ¿no? en México de hecho la expropiación es un proceso súper largo que tiene varias etapas de hecho con decirles que en México las expropiaciones que son como el meme de expropiase son rarísimas normalmente son negociaciones o sea llega el estado negocia con el particular llega en un acuerdo ok entonces iniciamos el proceso de expropiación ¿por qué? porque tarda mucho la expropiación y pues quieres tener la seguridad de que a quien vas a expropiar no va a presentar recursos no va a haber un litigio etcétera etcétera ¿no? entonces también para que creo que hay que desmitificar algunas cosas y además porque expropiación ¿de qué? o sea no se está diciendo expropiemos casa a alguien que está viviendo allá puede ser expropiación por ejemplo de inmuebles abandonados que hay muchos en nuestras ciudades hay inmuebles que no tienen dueños cierto también en el libro y perdonen que siga con la publicidad hay un caso en el caso del edificio Turín que tiene que ver con de la Ciudad de México que tiene que ver con eso un edificio que no se sabe quién es el dueño que aparecen cinco personas de la nada bajo las piedras diciendo que es suyo porque lo quieren ganar pero no hay dueño y eso existe en México entonces en ese tipo de edificios ¿por qué el Estado no decir bueno pues expropio si no hay dueño cierto y simplemente lo pongo en el banco de suelo y bueno también está el tema de la acumulación está bien tienes el banco de suelo pero pareciera que el mercado acumula de manera mucho más rápida aquí voy pasando rapidísimo y otra alternativa que podríamos hacer con el tema de la especulación que eso se ha discutido mucho en España en Argentina que es distinguir entre grandes propietarios y pequeños propietarios es decir reconocer que si bien hay obligaciones comunes pueden haber cargas adicionales en grandes propietarios no es lo mismo tener cinco viviendas a tener cien viviendas por ejemplo en tu propiedad que esto lo han planteado en Argentina y en España y en otros lugares en Ciudad de México ha sido una reivindicación de la red de desalojos y que justamente para temas de las discusiones que se han dado sobre la ley inquilinaria hemos mencionado mucho esto que si va a haber una ley inquilinaria en Ciudad de México tendría que diferenciarse esto ¿para qué sirve esto? por ejemplo en España lo que hicieron fue que originalmente se propuso bueno que sea pequeño propietario quien tiene cinco o menos y quien tenga más de cinco es un gran propietario separaron los pelos de punta y se rasgaron las vestiduras muchos y lo subieron a diez que diez o menos eres pequeño propietario diez o más eres gran propietario personalmente bueno con todo el respeto yo no sé como alguien con cinco inmuebles es un pequeño propietario pero bueno en lo personal o sea porque dices a ver una para que tú vivas dos también tu casa descanso si quieres vamos a poner el lujo tres vamos a poner que te heredaron una y la tienes allá va cuatro o sea pero bueno cada quien cada quien o sea y esto pero el punto con esto que puedes hacer con esta distinción por ejemplo cuando una cosa que se puso en España es que los grandes propietarios no pueden tener inmuebles ociosos o sea tú eres un grande propietario y tienes un inmueble allá sentado con este sirviento te van a multar si no lo pones en renta o en venta ¿no? este tipo de medidas se pueden pensar obviamente con varios retos ¿no? de qué pasa si ponen la lona de esa renta y luego dicen no pues si lo está rentando a cinco millones el mes ¿no? o sea habría que preguntarse eso pero sí que es un avance y sí que puede proponer que haya gente que decida poner eso tampoco es tan ajeno en México no tanto esta distinción pero nada más les pongo un dato que es curioso en la legislación de Oaxaca en el código civil se prevé un mecanismo para que si tú ves un inmueble ocioso vayas y le pidas al dueño que te lo den renta si el dueño te dice que no tú puedes exigirle judicialmente o sea que un juez le ordene ponértelo en renta no sé si en la práctica lo utilizan los oaxaqueños o no desconozco pero está en el código civil de Oaxaca o sea medidas así tampoco es que son digamos inéditas ¿no? pero sí creo que es importante esto porque claro también luego hay personas que son pequeñas propietarias por ejemplo pasa mucho en Yucatán ¿no? personas mayas pobres pero que tienen dos inmuebles por ejemplo ¿no? una parcela que heredaron y donde tienen la casa por ejemplo ¿no? y además porque aunque sea esta lógica de propiedad occidental sigue girando con unas lógicas de núcleo familiar etcétera ¿no? ah bueno miren esta se las debe haber puesto antes y con todas las problemáticas que generan los inmuebles ociosos tanto de riesgos de accidentes como de inseguridad como por supuesto de desperdicio de suelo si el suelo estamos diciendo que el suelo es escaso si estamos incluso en el mainstream diciendo que parte de los precios de la vivienda es porque el suelo es escaso y no hay lugar ¿por qué normalizamos esto? o sea ¿por qué claro mucha gente dice no es que esas fachadas son muy difíciles de mantener y que no sé qué yo creo que no es por eso creo que alternativas se pueden pensar además que muchas de esas fachadas no tienen la protección de lina son más algunas a veces son más recientes de lo que pensamos pero bueno lo dejo acá como discusión y ya para ir cerrando ¿cómo vamos de tiempo web put sí perdón súper rapidísimo algunas alternativas esto es el cierre como algunas cosas que no puede desarrollar pero nada más para darnos una idea bueno sí me la adelanté lo de la asesoría jurídica y técnica de cooperativas la recuperación de vivienda abandonada incluyendo esquemas de arrendamiento público que sé que acá en Jalisco de hecho es el referente en muchos municipios que lo han hecho y que de hecho pues se ganó justamente uno de estos premios que se dieron ahorita por que era César ¿verdad? ¿qué se llama? Andrés perdón Andrés sí perdón no le digan que me conocía Andrés no justo esto yo siempre lo pongo de ejemplo sé que es un programa como muy piloto y todo pero creo que va en el camino correcto y creo que tendría que ver eso como algo normal el pensar qué hacer con las viviendas abandonadas pero no sólo con las Infonavit vuelvo a lo mismo o sea qué hacer con este tipo de cosas ¿no? la documentación y análisis jurídico para la adecuación normativa ¿qué quiere decir esto? adecuar las leyes eso es algo que no cuesta eso es chamba de los legisladores y legisladoras y aprovecho para hacer un anuncio algo que creo que debemos hacer con miras al 2024 es poner el tema de la vivienda en la discusión si todo va a estar girando porque eso es lo que no me gusta una de las cosas que no me gusta de las elecciones que todo gira en las elecciones no puedes hacer nada no puedes proponer nada no puedes hablar de otra cosa porque todos son las elecciones si van a tener toda nuestra atención que mínimo sea con los temas que queremos no con los temas que ellos quieren entonces yo por eso digo vamos a poner eso que le cuestionen a quienes quieren ser candidatos o candidatas del Congreso a Jalisco y del Congreso a la Unión también pero del Congreso a Jalisco sobre todo qué va a hacer usted por la vivienda usted estaría de acuerdo con regular Airbnb usted estaría de acuerdo con poner una ley inquilinaria en Jalisco usted estaría de acuerdo con que tengamos bancos de sueldo todas esas preguntas que no les salga fácil que nadie quiera salir con su camisa de pinches rentas caras y ya y se unió sino que realmente elevemos la discusión y que no se vuelva un botín político porque si estamos acá a esta hora escuchando a una yecoteca loca hablar de esos temas es porque nos preocupa es porque nos preocupa y no estamos jugando ¿no? el racismo la política de vivienda ya no me quiero adentrar mucho pero es este tema de cómo la política de vivienda en México al seleccionar materiales que no son permitidos termina siendo procesos de ¿cómo se llama? asimilación cultural para entender estas imágenes hay que pensar en la vivienda maya desgraciadamente no puedo profundizar ahorita por tiempo pero es solo la entrada de la vivienda maya atrás hay más módulos en la vivienda maya no es una sola edificación sino que son varios módulos compartidos digamos que cada cuarto es una casa ¿no? por así decirlo entonces en ese sentido esto era un módulo pero un módulo que originalmente era así y la ayuda del estado significó hacer esto que son muchos más calurosos acá tiene una ventana cuando acá hay doble puerta acá frente a esta puerta del otro lado hay otra puerta en fin hay toda una la altura que permite estas casas son súper frescas resisten huracanes etcétera etcétera es una cosa busquen de la vivienda maya es maravilloso y pues das esto ¿no? o sea ¿y qué es lo que ha pasado? que mucha gente maya termina convirtiendo esto en bodega porque no no aguantan vivir allá los contratos de arrendamiento por escrito insisto cosas que no cuestan al erario público gran cosa más que adecuar las leyes y pues eso ¿no? entonces obviamente quedan muchas dudas de cómo hacerle pero sí quiero poner ese tema del 2024 no porque crea que con el 2024 va a cambiar algo a nivel federal local estatal no va por allá no es un tema de partidos personalmente no apoyo a ningún partido pero sí creo que debe ser una meta política y social que pongamos el tema en la agenda ¿no? entonces incluso yo propuse el hashtag de ¿y la vivienda qué? por si alguien quiere seguirnos sino de la manera que tengan para exigirle eso pero que nadie se atreva a postularse al Congreso a Jalisco sin que tenga que responder esas preguntas aunque le incomoden que vean precisamente quién está jugando y quién no y bueno pues eso y acá ya cierro ya me escucharon demasiado yo quiero escucharles ay perdón te tiré el perdón pensé que lo había apagado perdón entonces ¿cómo se llama? y pues eso muchas gracias muchísimas gracias genial conferencia estamos honradísimos de haberte tenido que hayas aceptado tenemos algo para ti muchas gracias está aquí está el autor del libro Alejandro Ramírez allá está atrás ahorita comparten comparten autógrafos este muchísimas gracias también a ustedes por estar aquí queremos si tienen algunas preguntas tenemos todavía un pequeño tiempo tiempo para las preguntas ya llegaron las chelas así que este podemos continuar también la plática de manera informal aquí en el jardincito pero si quieren vamos haciendo las preguntas hola este si me escucho bien ok bueno este está claro que tenemos acciones para trabajar claramente entendemos que todo problema tiene una solución pero si tenemos que reclamar a los partidos que empiecen a tomar como que esa bandera de la vivienda pero del otro lado también nosotros como desde la parte individual podemos empezar a generar ese tipo de acciones o podemos crear esas políticas como las políticas públicas este para poder lograr este empezar a radicar con ese problema aquí en Guadalajara y creo que casi en todos los lugares tenemos problema como con el arrendamiento de que ni siquiera existe un registro de cuánto debería de costar rentar una casa cómo debería de ser cuáles son las características incluso se supone que si está legislado en el código civil que las rentas no pueden exceder a un cierto valor por año etc pero pues realmente no existe pues un número una estadística que te permita saber cómo es que la vivienda debe de subir entonces como que cómo podemos plantear esas situaciones o actuar nosotros desde desde nuestras trincheras pues para para continuar y hacer ese ese gran resuene para que comience a trabajar este tema ya ¿cómo te llamas? perdón Dylan Dylan a ver esa pregunta o sea preguntas similares me hacen y te pido una disculpa porque me cuesta responderle por lo siguiente porque no quiero caer en eso de qué pasa con esto de hablar de un tema y crear crear contenido y libros y cosas así de asumir que yo puedo responder eso porque no puedo o sea sobre todo porque es una pregunta que tiene que ver con tu contexto entonces o sea sé que es como pesado que lo diga así pero no en ese sentido sino de que más bien preguntaría cómo hacer para que encuentren respuestas y vuelvo a lo mismo o sea ve cuántas personas están acá ahorita en este espacio o sea no estás en una ciudad donde el tema no haya no haya interés por el tema entonces cómo hacer más espacios para que puedan dialogar e identificar en el contexto local qué acciones hacer de entrada yo sí creo que hablar del tema es súper importante no es menor creo que creo que lo decía hace un rato no hemos normalizado los problemas y hay que normalizar que son problemas no o sea que es distinto normalizar oye eso está mal y vamos a normalizar que está mal ¿no? vuelvo a poner acá el ejemplo de la diputada Ana Villagrán que a lo mejor vieron eso de lo de las ventajas de la gentrificación que son las redes ¿por qué la pongo por ejemplo? porque esa reacción que hubo de la gente en redes no se ve como un bando defendiendo lo que dijo ni nada hasta se hizo el meme ¿no? que luego como que avisa de razones para las ventajas de volver con tu ex las ventajas de no sé qué eso es una normalización de es inaceptable decir eso ¿cómo se logró eso? con memes con responder en redes sociales no todo lo vamos a resolver en redes sociales pero es como decir a ver si es mucho confrontar poner la discusión y confrontarla o sea porque son discusiones que no se acostumbra tenerlas desde un punto de vista crítico ¿no? a mí me pasaba por ejemplo en Yucatán con el tema de los lotes de inversión yo recibía insultos amenazas un chorro de cosas cuando empezaba a hablar del tema porque era un sector al que no se le cuestionaba ¿no? y había más gente que también empezó a hablar del tema etcétera o sea no por mí pero coincidió que estábamos al lado del tema hoy día la Canadá de Yucatán ya ha señalado que hay una burbuja de lotes de inversión no es que la Canadá diga como ah pues si ellos lo dicen es la santa palabra no pero lo que quiero decir es lo mismo es un poquito como el de pinche rentas caras es una señal de que ya la discusión se llevó a un lugar donde no se puede negar donde no ya no se o sea de ser una cosa que te insultaban te amenazaban en redes sociales que te veían feo en la calle pasa ya será algo que hasta bueno hasta el gobernador del estado lo ha dicho y eso pasa con todo también acá en Jalisco o sea cuántos actores políticos no están genuina o no genuinamente interesados en el tema entonces creo que se sobra más allá de los políticos que yo esté de acuerdo si hay que pensar en políticas en bla 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 pero hay que pensar en cosas que no intervenga el estado cuando tengamos que depender del estado por supuesto me encanta pero creo que esas cosas tienen que ser desde lo local porque si no vamos a caer en esa lógica de no solo repetir fórmulas sino que creo que las luchas para que sean sostenibles tienen que venir de abajo para arriba no entonces como que porque lo que funciona en Monterrey no funciona en Jalisco lo que funciona en Mérida no va a funcionar en Ciudad de México ahora lo que yo sí creo es que ustedes tienen una base creo que a lo mejor no se dan cuenta pero por ejemplo esto yo no lo veo en Monterrey y no me refiero por la presentación del libro o sea en cualquier espacio de este tema si va gente pero normalmente la misma es más reducido además que también la discusión allá va por otros temas por ejemplo el tema del agua y ahorita con el tema del río Santa Catarina de la deforestación del río Santa Catarina o sea cada ciudad tiene su lógica el tema del río Santa Catarina y la deforestación ha concentrado mucha indignación social y hay mucha movilización por el tema pero por qué eso y no por Airbnb como si pasó en Ciudad de México porque no es Ciudad de México porque acá en Jalisco hay un tema de discusión sobre la especulación que sí se menciona Airbnb pero no pareciera ser tan el punto como parece que en Ciudad de México discursivamente lo es acá son como más cosas no sea Airbnb pero otras cosas entonces eso pero creo que se pueden hacer muchas acciones insisto quienes les guste el arte el performance o sea pensar eso ahorita con el foco de las elecciones yo creo que es una oportunidad para hacer cosas disruptivas sin pedir permiso al Estado sin pedir permiso a los partidos y eso pero creo que estos lugares y hacer más lugares sí creo que es importante perdón por responderte sin responder buenas noches este digo de antemano gracias por por el espacio ¿sí se escucha bien? sí yo a mí me pareció muy muy interesante importante lo que mencionaste al inicio que mencionabas del hábitat y luego las problemáticas yo y esto es meramente mi perspectiva yo considero que la problemática es 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 social o sea es meramente la falta de empatía e ignorancia que tenemos ¿no? aquí un claro ejemplo o sea hay muchísimas profesiones juntadas en un mismo espacio que es como debería de ser o sea no nosotros como arquitectos deberíamos estar encargados de generar un el habitar ¿no? el habitar es de todos todos formamos parte de una ciudad hasta niños hay entonces o sea así debería de ser creo que que sería como el inicio de poder hacer algo de esta manera ¿no? tú bien lo mencionabas y voy a citar un poco un libro que a mí me gusta mucho que es de Christopher Alexander y Sara Ishikawa se llama en español el lenguaje de patrones es un ejemplo muy claro como personas que ni siquiera son arquitectos generan una mejor comunidad porque todos todos la habitan todos están conscientes que la habitan y tienen que hacer algo o sea ponen un ejemplo muy claro de pues una topografía que se está hundiendo cada vez más ¿qué hacen? pues ponen elementos naturales ¿no? que pues por lógica sabes que lo puedes estar reemplazando Ciudad de México ¿qué pasa? avientan una carpeta de concreto donde cada año baja milímetros o centímetros ciertas zonas ¿no? que se va bajando entonces ¿qué está pasando ahí? o sea es una falta de empatía o de ignorancia que nosotros como sociedad lo damos por hecho y lo dejamos pasar que alguien más tiene que estar encargado de nuestro propio habitar porque todos los días todos transitamos por la ciudad tomamos camiones lo que sea lo que te muevas todos los días nosotros lo hacemos entonces yo sí considero que que al inicio y bien bien lo decías que es totalmente al menos lo acercano a la solución sería pues cosas como estas ¿no? donde personas donde más personas más profesionistas estén asistiendo porque de nuevo el habitar es de todos no de uno solos nada más entonces era lo que yo quería comentar nada más no sí totalmente creo que a ver sombrescos una es ¿para qué sirven las disciplinas y las ciencias? ya lo decía yo o sea las ciencias y las disciplinas no determinan cuáles son los problemas a resolver o las soluciones sino que la sociedad políticamente decide cuáles son las prioridades y los problemas y sobre eso la disciplina la ciencia se pregunta ¿qué hago con esto? se está agotando el agua ¿qué tenemos que hacer? porque si no hay agua tenemos que priorizar el agua bla 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 allá entran ingenieros hidráulicos bla 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 no sé cómo se llame que agarren y dicen bueno pues podemos hacer un tubo de esto podemos hacer no es que no da por el tipo de presión pero eso ya es la ciencia respondiendo a una inquietud que es social ¿no? o sea que es política en ese sentido pero además porque nos han hecho creer que nuestras ciencias y disciplinas son para entender un problema o para entender la realidad son para entender una partecita de la realidad o sea los problemas de vivienda y ciudad no pues necesitas sí arquitectos necesitas urbanistas pero también necesitas sociólogos necesitas historiadores necesitas comunicólogos que ayuden a entender los lenguajes los discursos las narrativas que giran en torno a los debates supongo con estas abogados para algunas cosas y todo ¿no? o sea entonces porque es eso la ciencia y la disciplina nos han hecho creer que con esto vas a entender este problema ¿no? y lo vas a solucionar no espérate vas a entender una parte una parte vas a ser la persona más ignorante en cómo lo ven las otras ciencias y disciplinas la realidad es interdisciplinaria ¿por qué? porque a la realidad no le importa ser más compleja de lo que quisiéramos que fuera ¿no? y del otro pues sí a ver yo sí creo que es un tema de empatía pero la pregunta es ¿por qué hay una falta de empatía? y creo que sí tiene que ver mucho con los discursos que nos han inculcado que nos han reforzado que tiene que ver con esta lógica del darwinismo social de sálvese quien pueda pues sobrevivir más fuerte el que mejor se adapta y no esta lógica del apoyo mutuo ¿no? yo adoro Kropotkin ¿no? entonces como el apoyo mutuo es necesario para la supervivencia no vamos a sobrevivir como especie si no hay apoyo mutuo si no entendemos que lo que hagamos tiene que ser en función de la cooperación la colaboración y de que no puede ser libre si las otras personas no son libres ¿no? entonces también vale la pena preguntarnos eso de dónde viene la falta de empatía no sea por osmosis hay procesos históricos sociales que nos llevaron a no tener esa empatía porque al final ya la empatía es al menos para mí creo que quizá estoy mal no sé acá la filósofa me podrá rebatir pero yo creo que la empatía viene mucho de la capacidad de comprender el dolor paradójicamente cuando tú eres capaz de comprender el sufrimiento puede ser que no comprendas la vivencia de la otra persona ¿no? de pues mira no estoy en tu situación no sé esto pero conozco qué es sentir ese dolor o sea conozco qué es ese sentimiento y sentir que nada te lo libra y con eso tú generas el sentimiento de querer poner lo que esté a tu disposición para acabar con ese dolor entonces en la medida en la que podamos hacer un apoyo mutuo pensando en cómo hacemos que el único dolor que podamos encontrar en la vida sea el que es inevitable y que va más allá de las capacidades humanas sea el que vivamos porque los demás con apoyo mutuo podamos de alguna manera ser comunidad para eso ¿no? porque insisto ¿para qué sirve una ciudad sin comunidad? y a eso nos están empujando ciudades donde no conocemos a los vecinos ciudades donde está lo mencionaba hace rato ¿no? desconfías de todos o sea y eso impide también la articulación política ¿no? y ya hola buenas noches este primeramente felicidades este muy interesante y más la última parte de propuestas yo ahí quería una aportación porque había mostrado los edificios abandonados y a veces generalmente esos edificios abandonados este y te lo digo de propia experiencia es porque los propietarios originarios murieron intestados y sus herederos son años años y años que se siguen peleando por ese por ese bien me ha tocado familias en barrios populares que por una casa que puede costarte ahorita 600 mil pesos llevan 60 años de discusión a ver quién tiene la posesión o la propiedad de esa casa una de las cosas es aparte de las propuestas que planteaste porque se me hicieron muy buenas y muy interesantes yo creo que si te tendríamos que buscar una reforma al código civil en cuanto a bienes sucesorios y más en materia de inmuebles ¿por qué? porque muchos bienes en el centro de la ciudad están en esa situación son bienes intestados que no se pueden mover porque no hay un legítimo propietario esa es una propuesta y la segunda es en cuanto a la participación ciudadana hemos visto o me he fijado mucho que siempre decimos es que el gobierno propone las políticas efectivamente ellos tienen la política o la idea de una visión hacia donde quieren ir pero la sociedad también puede hacerlo en Jalisco está la ley de participación ciudadana que nos señala varias formas de cómo llegar e incidir en reformas de leyes en todo solamente hay que saberlas aplicar desgraciadamente aunque tenemos una ley muy buena en participación ciudadana a veces las que llegan al final son las que propone el gobierno porque saben cómo dirigirse cómo guiarse y la sociedad tenemos que aprender que esa ley es para nosotros y que nosotros desde ahí podemos proponer cambios en esa forma de incidir en la ciudad gracias muchas gracias y justo me parece muy buen ejemplazo porque si también eso de los inmuebles que tardan décadas en sucesión hay gente que ha planteado que haya como una especie de caducidad en la sucesión obviamente no hablan de un año dos años pero si hablan como por ejemplo de diez años y que en dado caso lo pueda adquirir el estado yo no he reflexionado mucho al respecto pero la pongo sobre la mesa pero sí y que eso se resuelve también con el tema de justicia porque tardan tanto los juicios sucesorios porque los juzgados locales están hechos no sé acá en Jalisco pero en general están hechos un desastre y mucho rezado les pongo un dato cultural contrario a lo que se suele a ver esto no es defensa de nadie no me interesa defender a autoridades y menos en abstracto nada más es como diferenciando el 80% de los juicios en el país no llegan al poder judicial de la federación ¿cuál es el poder judicial de la federación? obviamente los jueces federales donde está a la suprema corte entre otros y a la suprema corte llegan nada contados los casos que llegan a la suprema corte el 80% se ven en los juzgados locales en el poder judicial del estado es el que cierra el asunto y son juzgados con muy poco presupuesto sé que suena raro de que le quieres dar más dinero a los jueces no a los jueces porque no es lo mismo que una persona se tenga que echar a la semana 50 expedientes a que dos personas se echen 25 a que tres se echen no me sé la cuenta pero entendieron el punto no entendieron la idea ¿no? y además que en México hay un estudio que hizo el SIDA hace unos años que comparaba el tema del presupuesto en poder judicial de los poderes judiciales de países federales que eran Canadá Estados Unidos bueno que Canadá es un federalismo de closet pero bueno lo incluyeron Canadá Estados Unidos Argentina Brasil y no me concibe a otro y México obviamente y concluyeron que México es el país que menos recursos le da a la justicia local todo es para la federal o cuando se habla de fortalecimiento institucional es a la federal que qué bueno va pero los juzgados locales donde la mayoría de la gente es lo que conoce como justicia y eso tiene que ver con el tema de cuánto duran los juicios hay corrupción hay mucha corrupción hay mucha gente inepta en los juzgados que no debería estar allá hay mucha gente inepta en los juzgados que no debería estar allá pero también hay cosas que no se explican solo con ineptitud o corrupción sino con presupuesto o sea es humanamente imposible y ustedes véanlo cuando ven la cantidad acá los abogados no me van a dejar mentir la cantidad de expedientes que tienen o sea dices perdón pero también hay que entender humanamente es imposible por más compromiso social que tengas etcétera y si hay gente además en juzgados con bajos salarios en el escalafón más bajo quedándose altas horas de la noche haciendo dobles turnos poniendo todo de sí en situaciones precarias entonces también para que veamos como todo se conecta y ya nada más era mi aporte ya gracias tenemos chance de una pregunta más cómo van cómo estás de ánimos de cansado ya seguimos en en informal en el jardín no pues como no pues como sí es que ya tenemos una pregunta Andrés no ay perdón ves que levantó la mano primero gracias buenas noches hilando un poco las ideas de la conferencia y lo que dicen los compañeros recordé que yo crecí en un pueblo que se llama Arandas en una calle que era empedrada e incluso las banquetas eran empedradas y había un tejido social muy fuerte porque las señoras en la tarde se salían a tejer y a platicar y los niños podíamos jugar porque no pasaban carros ¿por qué? porque era empedrado y había mucho lodo y los niños jugábamos mucho y entonces llegó el progreso llegó el pavimento a la calle y entonces el tejido social se rompió porque ya había carros ya no podíamos jugar ya las señoras ya no se podían salir a sentarse en la banqueta porque estaban los carros estacionados y entonces me llega la pregunta en nombre del progreso se puede justificar todo esto que se hace con la vivienda ¿por qué? porque ¿qué pasó? nosotros rentábamos con el progreso que llegó pues se encareció la renta las personas se preocuparon nos pidieron la casa bueno pasó mucho ¿no? los dueños los que sí eran dueños pues su plusvalía creció entonces pasaron varios fenómenos y entonces pregunto ¿se tiene que sacrificar el progreso en el nombre de una vivienda inclusiva? ¿o se puede concatenar ambas ideas de una forma en la que a las personas y a todos los actores involucrados dueños vivienda ciudadanos autoridades ¿les convenga? a mí la pregunta es que a ver de entrada hay que va a parecer que no estoy contestando pero si estoy contestando supuestamente los municipios son la base del desarrollo territorial del país eso dice la constitución el 115 eso enseño en mis clases bla 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 pero la realidad es que los municipios en México son en general institucionalmente débiles evidentemente hay excepciones no lo mismo no sé Zapopan Guadalajara San Pedro Garza García de hecho el ejemplo que siempre doy en México tenemos en Nuevo León San Pedro Garza García que supuestamente es el municipio más rico de América Latina y tenemos en Yucatán Tatsú que supuestamente es el municipio más pobre de América Latina en mi estado no sé acá en Jalisco pero en mi estado hay municipios que no te dan ni siquiera factura o sea que literal entras al palacio municipal y es una mesita y una de esas cajas yo le digo caja como de feria porque son de esas de llavecita como para la quermés que te cambiaban y es el dinero del municipio y te dan de hecho una persona que trabaja en la contraloría del estado me contaba y es un problema porque cuando dices bueno haces auditorio y todo te dan pura notita como las que te da el taquero entonces tienes y obviamente son municipios que no cobran pereal bla 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 entonces por un lado se les pone esa carga pero también se les tiene esa dividibilidad institucional y además se busca que ejercen su función desde una visión como homogénea todos tienen que hacer lo mismo todos tienen que hacer lo mismo todos tienen que ir al mismo punto al grado de que quería ponerse imagen hace no mucho en twitter una persona estaba comentando que es que porque la mayoría de las ciudades del país no se ven así porque no podemos decir la única ciudad es Ciudad de México porque ni Guadalajara ni Monterrey se ven realmente así y tienen un crecimiento más horizontal podemos estar de acuerdo que si el crecimiento de las ciudades como Guadalajara y Monterrey ha sido aumenta la población pero disminuye la densidad de población porque si ha sido más horizontal falta densidad con toda la discusión que podemos hacer de la densidad de no cualquier verticalidad de densidad bla 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 pero el punto no era ese el punto es que no se veía así porque esto es lo que entendemos por una ciudad como si todas las ciudades tuviesen que estar encaminadas a eso entonces cuando tienes municipios débiles pero al mismo tiempo esquemas expectativas y metas que se plantean desde la centralidad y que te apuntan a esto se desdibuja por completo la función del municipio no solo por un tema de recursos sino por un tema de capacidad de decidir prioridades o sea yo personalmente a ver para mí de entrada me parece un error que si van a existir los países que sean tan grandes o sea yo creo que en mi utopía tendríamos que pasar a un esquema más de ciudades estados etcétera pero eso son mis locuras que nunca van a pasar pero mínimo mínimo creo que tendríamos que pensar en una verdadera federalización un verdadero federalismo municipalista que verdaderamente apartamos del municipio porque porque perdón pero se siente quien se siente en Ciudad de México que le va a interesar lo que se quejen acá los vecinos de la americana o sea perdón y no lo digo por quien está ahorita en general pero en cambio a sus diputados locales se los topan en restaurantes al alcalde se lo pueden ver lo pueden ver caminando al faro a lo mejor lo han visto por allá no sé qué y sienten mismo la presión bueno o a lo mejor el cuerpo de personas rodeándolo no lo sé pero el punto es pueden incluso hacerles sentir esa presión con los temas cosa que si tú dices bueno todo se decide en Ciudad de México yo por eso estoy en contra de que todo se haga de que ahora que sea el código de procedimientos civiles a nivel nacional que todo sea a nivel federal que porque es mejor cuando spoiler no es verdad porque lo que haces es que depositas toda la movilización política en Ciudad de México porque si quieres discutir un tema va a depender de si los de Ciudad de México quieren protestar por el tema aunque sea un tema que afecta a Jalisco por el contexto de Jalisco o sea yo creo que toda la formulación de prioridades tendría que ser local municipal y por lo tanto partir de que necesitan las personas de cuál sería la prioridad que tienen las personas no llegar a ese municipio hay que darle recursos no tiene carretera vamos a poner una carretera por ejemplo sino a partir de cuáles son sus prioridades y muchas veces las prioridades de las personas no suelen ser las que nos parecieran más lógicas pero si son las más urgentes para ellas y ellos porque son las personas que habitan el lugar al final del día las personas somos expertas del lugar donde habitamos entonces yo creo que tiene que ver sí con un tema del modelo de desarrollo pero también del modelo en el cual se determinan cuáles son las prioridades quién las determina y para quién y creo que sí son muy de arriba por eso lo de tu pregunta o sea porque yo creo que es al revés es tú cuéntame qué piensas de qué deberías hacer tú qué podrías platícalo con los de acá pero por qué porque no me gusta esa idea de reproducir de afuera para adentro sino al contrario es de adentro hacia afuera o de abajo para arriba porque sí creo esa perspectiva más municipalista y local y ya me cayó gracias una última y una breve rapidísima y ya nos vamos al jardín gracias bueno hola voy a empezar autosaboteándome un poco en esta pregunta algo que me gusta mucho de tus pláticas es que nos mencionas este tema de que no hay una sola solución o sea de que no es la solución a la problemática de vivienda y justo o sea si quiero aprovechar para comentar hablando de lo que se comentó hace poco sobre participación creo que es importante que tengamos algo de memoria histórica aquí en Guadalajara que veamos cómo también hablando esto que mencionas cómo el urbanismo no aplica igual para todos y todos somos iguales pero no somos más iguales que otros en algunos de los casos icónicos que hemos tenido aquí se pidió se hizo el procedimiento de participación con todas las de la ley y por tema de corrupción pura y dura no se hizo en Arco Zapopan se hizo todo el procedimiento y no hubo y el factor ahí decisivo pues es que estaba tierra y armonía en la plática anterior se mencionó se aludió a tierra y armonía pero bueno estaba tierra y armonía involucrada en Huentitán en lo de Parque Resistencia se hizo la gestión para hacer un proceso participativo y desde las instituciones en corto les dijeron ni lo intenten porque esto ya se hizo hace mucho es un hecho consumado es ya esto no se puede poner a consulta también para el nuevo campus de la ODG en el Cerro no en el Cerro del Cuatro pero para el nuevo campus de la ODG también se pidió un plebiscito y se les dijo ni lo intenten ni lo propongan incluso cuando estuvo el tema de la planificación urbana en el Parque San Rafael los vecinos que nos ha tocado mucho verlos en su momento pidieron hacer disparar el proceso de participación y les dijeron no 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 eso ya hubo una consulta pública del plan parcial y si ustedes no supieron y no se manifestaron que si lo hicieron y los ignoraron su culpa por tontos y lo digo así como casi casi citando a una funcionaria de ordenamiento territorial entonces cuando nos topamos con muchas de estas cosas lo que vemos es valores o sea si empezamos a preguntar bueno pero porque bueno pero porque vemos un tema de valores en esta última discusión ridícula que tuvimos varias personas en Twitter sobre si la gentrificación era buena o mala pues algo que pareció muy chistoso es que cuando le preguntabas a algunas de las personas que ridiculizaron la crítica al final lo que terminaban diciendo era un tema de es que no es inherentemente mala es que no es que hay desplazamientos buenos ese darwinismo social como súper súper fuerte de excepciones y tenemos este tema de participación pero si tú eres un vecino tonto que no sabe cómo funciona el mecanismo en el caso de los planes parciales pues ya muy tu culpa sabemos que está este tema de la gentrificación y si le escarbas un poquito las personas que lo justifican casi casi se dan el tiro solo en el pie dicen bueno es que hay desplazamientos que son como por el progreso de la ciudad entonces yo te quiero preguntar como en ese contexto donde casi a cualquier buena intención se le puede sacar la vuelta la participación se puede volver antiparticipativa incluso las discusiones académicas donde sabemos que la gentrificación es un proceso que desplaza se vuelve en una discusión sobre si el desplazamiento a lo mejor no es tan malo ¿tú qué opinas? pues este es el autosaboteo yo sé que me vas a decir que no hay una respuesta pero ¿tú qué opinas? ¿cómo crees que podemos incomodar por el lado de esos valores? ¿cómo podemos cuando topemos con estas personas que están en la toma de decisiones ¿cómo podemos ir más allá del tema de la política pública precisa? de si el plan de repoblamiento del centro es por un millón de pesos o por 800 mil pesos o por 500 mil pesos ¿cómo opinas que deberíamos de abrir estas discusiones sobre los valores que están detrás de la toma de decisiones de si el urbanismo y el derecho se ponen del lado de unos contra otros o sea ¿cómo incomodar no solo en la parte técnica sino en la parte política con esos actores y ligándolo con lo que mencionaste de esto de federalismo ¿no? aquí los tenemos y uno de los problemas que hemos tenido en Guadalajara es que nos batean desde lo técnico ¿no? es muy difícil que hacer que se deslicen y digan una de esas frases pero sí sí han tenido esos deslices ¿no? como que si quieren vivienda que se pongan a chambear presidente Pablo Lemus pero aún así bueno ya logramos que lo digan y luego ¿qué? ¿a ti qué? ¿tú qué crees que se debería hacer como paso dos? no sé muchas gracias a todos por venir a ver no es que a ver vuelo es lo mismo yo no o sea lo que me gusta de estos encuentros es escuchar qué pasa en Guadalajara que ustedes me cuenten que ustedes me digan yo no tengo o sea más allá de cosas o espacios en los que específicos en los que he participado acá ¿no? ¿qué opino? pero o sea yo te devolvería la pregunta ¿no? ahora si es un hecho que está el tema discursivo que es un poquito como o sea eso de la gentrificación positiva me parece como cuando hay gente que dice pero discriminar no está mal porque tú discriminas por ejemplo cuando hay un concurso y alguien gana así es que es como no estamos hablando de eso o sea no es en el caso de discriminación es que claro hay acepciones ¿no? las personas discriminamos pero cuando jurídicamente hablas de discriminar no estás hablando de me puede decir que va a creer doble o normal no es ese tipo de discriminación en el cual tú seleccionas algo es discriminar seres humanos ¿para qué? para ejercicio de derechos es otra cosa pasa lo mismo o sea si vi esos comentarios ridículos de entonces si se ponen a la gentrificación se ponen a la migración y que cualquier persona es normal que la gente se vaya a vivir a otros lados no es eso o sea perdón o sea gentrificación no es cuando Carla Escofía se muda a Monterrey o sea no es eso o sea no es no cualquier persona que se movió de un lugar a otro fue víctima de gentrificación eso es una caricaturización con una muy mala intención de querer banalizar algo que sí le está preocupando a gente por ejemplo en la colonia de doctores en la ciudad de México que sí le está preocupando a los vecinos y vecinas del barrio antiguo en Monterrey no que les está preocupando mucho a los del par los de Santa Lucía los de San Juan en el centro de la ciudad de Mérida no o sea son preocupaciones que hay gente afectada familias que se están preocupando por eso también acá en Jalisco como para ese tipo de comparaciones grotescas creo yo e insensibles porque quiere decir que está ridiculizando el dolor de otras personas entonces cómo hacerlo confrontarlo yo siempre me pongo a pensar cuando hay en este tema de vivienda y ciudad como me puedo pensar cómo se hizo en otras luchas yo me acuerdo que había como empezaba en las redes sociales con el tema de los chistes machistas como que empezaba a difundirse como una técnica que era cuando te digo un chiste sí volteate actúa de ingenua y pregunta perdón no entendí el chiste me lo explicas no entiendo por qué eso da risa como una idea de que alguien como que hacerle creer que no entendiste el chiste para que lo expliques e inevitablemente la persona va a terminar diciendo algo sumamente machista o sea como es que da risa pero por qué no pues porque las mujeres no son tan inteligentes las mujeres entonces era una estrategia como de evidenciar eso entonces yo no sé o sea a lo mejor preguntar oye y qué es gentrificación o cómo estás entendiendo gentrificación por ejemplo o una pregunta o por ejemplo para mí es clave en esto de la gentrificación o sea es que se mejora la calidad de vida pero espérate se mejora la calidad de vida o se redistribuye o sea me explico las personas con bajo poder adquisitivo en una zona que son desplazadas siguen en esas condiciones o peor y se van a otro lugar o sea nadie mejoró su nivel de vida salvo personas con cierto poder adquisitivo mayor ¿no? entonces ese tipo de preguntas o sea ¿pero quién se beneficia? porque si te das cuenta mucho de la discusión que defiende la gentrificación gira en torno al espacio no a las personas es que mira cómo está ese lugar y mira cómo quedó ahora ajá y eso cómo se traduce en la calidad de vida de las personas no porque claro me queda clarísimo que quedó hermosísima la banqueta mira qué bonito mira quedó súper bien no sé qué o sea por supuesto o sea pero la pregunta es eso se traduce porque si no es ya lo quitaron perdón es eso ¿no? de ciudades cuando se ve así hábitats cuando se ve así y no cuando se vive de una forma digna creo yo ¿no? con todos los que tienen pensado la palabra pero yo creo que eso es hacer estrategias vuelvo a lo mismo ya se han generado espacios acá sobre todo acá en Jalisco pensar qué estrategias discursivas se pueden hacer y allá se necesitan periodistas allá se necesitan comunicadores se necesitan creadores de contenido se necesitan yo siempre digo no es broma si saben hacer buenos memes por favor hagan buenos memes del tema o sea es que es eso hacen discurso es la verdad no o sea cómo también combatimos eso vuelvo a poner el tema de esta diputada o sea cuando ves cómo fue el proceso comunicativo en redes y en medios de lo que hizo de decir las ventajas de la gentrificación me parece que allá hay un proceso interesante que es como a través de los memes ese consenso como con el sello de memes de decir esto es una tontería esto no se aborda así seriamente creo que podemos generar ese tipo de procesos no estoy solo con memes pero también creo que habría que problematizar por ejemplo si ya identificamos que están esos discursos cómo hacer que los espacios académicos vecinales políticos etcétera en los que participemos pongamos sobre la mesa eso pero no hay que confundir gentrificación es esto no otro o hasta lo que yo creo prescindir a veces del concepto de gentrificación no es que esto no es gentrificación esto es este problema o da igual si es o no gentrificación está pasando esto la gente tiene este problema es lo que importa más allá de denominaciones no porque también el concepto de gentrificación puede ser problemático en algunos conceptos y ya pero no hay respuesta pero no hay respuesta